Mujer Capítulo 51 Resumen Bahar, quien está atrapado en Sharp mientras intenta escapar con Arif, no sabe qué hacer. Aunque ya no quiere quedarse en casa con Sharp, tiene que regresar a casa después de la pelea de Sharp y Arif para evitar que el evento empeore. Sharp, por otro lado, se enoja después de ver a Bahar tratando de escapar con Arif. Después de la confesión de Bahar de que ama a Arif, después de todo eso, Sharp se arruinará. P.R.L., por otro lado, está muy cansado de ser testigo del amor de Sharp por Bahar todos los días y no puede pararse y rebelarse. Su amor por Sharp lo empuja a hacer algo muy desconsiderado después de todo lo que sucedió. Atice, que se da cuenta del interés de M. en Sirin, está muy feliz con la idea de deshacerse de su At. Y Dill, otra versión de Sirin, ya se ha puesto en guardia contra Sirin. Estos dos, que no se gustan en absoluto, continuarán cavando sus pozos uno detrás del otro.